Tras más de 40 días de paro y las afectaciones económicas que dejaron las manifestaciones, la Alcaldía Local de Usme hace una invitación a una jornada de mercados campesinos para visibilizar el trabajo de los productores que a diario se desplazan desde sus veredas para ofrecer sus productos cosechados, donde podrán encontrar variedad de alimentos. Quiero invitarlas este sábado 19 de junio a partir de las 10 de la mañana a nuestra plazoleta fundacional. Tendremos mercado campesino con nuestros productos naturales de la localidad de Usme, pero adicionalmente tendremos una oferta cultural muy importante en el marco de una iniciativa de paz por parte del colectivo Inmarcesible que quiere articularse y concertar escenarios de emprendimiento y fortalecimiento a las iniciativas económicas locales. A esta oferta de emprendimiento se le suma una jornada artística con distintos artistas de la localidad de Usme, quienes acompañarán con cultura a todos los campesinos de las 14 veredas. Desde Bogotá, informó Valentina Blanco.